El politólogo Marvin Gómez afirma que las políticas públicas no han sido las correctas, que se han venido siguiendo por parte del gobierno y que las correctas tienen que estar adaptadas a la vida. Las políticas públicas correctas primero tienen que estar adaptadas al derecho a la vida, a la vida en este caso de todos los nicaragüenses. Aquí se debe de respetar la salud y la vida de todos los nicaragüenses. También un mejor posicionamiento a los médicos que están en esta lucha de esta pandemia del coronavirus. Y esto es muy importante porque hemos visto cómo nuestros doctores han estado desprotegidos en esta pandemia. También las políticas públicas nunca han sido claras en esta administración porque hemos visto cómo abril de hace dos años se ha venido prácticamente deteriorando a los derechos humanos de los nicaragüenses. han sido golpeados al extremo de tanta cantidad de jóvenes y de personas que han fallecido injustamente. Y ahora vemos cómo la población está siendo víctima en esta pandemia, que si bien es cierto, es mundial, pero nacionalmente hemos visto cómo se ha lanzado a la gente a las calles. Yo creo que aquí no hay unas políticas públicas claras, establecidas, y se debe de establecer unas políticas públicas que se mire la vida de los nicaragüenses, que esté a salvo la salud de los nicaragüenses, los derechos políticos. Gómez agrega que ahorita el Estado se encuentra a Cefalo. No tiene cabeza, no tiene dirección, y ese es uno de los cambios que se debe buscar en la nueva Nicaragua, para que se restablezca el orden constitucional y se restablezca también unas políticas públicas que en realidad se velen por los derechos humanos de los nicaragüenses. Noticias 12, Darlene Tellez